para los que no somos ingenieros lo que termina pasando es que la información está en cientos o millones de servidores y para que puedan hackear eso tendrían que hackear la información en muchos sitios más o menos sería algo así si bitcoin tiene varios atributos que la hacen clase única y que la hacen poderosa y uno es la descentralización o sea no hay un lugar donde todo repose ahí está en diferentes nodos que si llega alguien a modificar un nodo los demás nodos responden y se dan cuenta de esa modificación ok entonces no hay capacidad de cómputo hoy en el mundo capaz de alterar la cadena de bitcoin de la blockchain de bitcoin y así como está la blockchain de bitcoin está en la blockchain de Ethereum y otra blockchain muy poderosa hay más compañías en Colombia o colombianas que estén haciendo lo mismo colombianas con tecnología desarrollada en Colombia tenemos compañías en la costa hoy puedo decir que somos los únicos o luego somos somos dos está una empresa ahorita que es bloomer que tiene una red social con con toda la parte cripto que me parece interesante así y es muy amigo mío no muy amigo hemos hablado mucho de fortalecer la comunidad cripto en en barraquilla en la región cariño y tenemos uno que otro competidor local pero todavía el mercado está muy muy grande para los que están emprendiendo ahorita cuáles serían como esos consejos no de pronto de perseverancia y eso sino que nos contarás algo que te haya pasado a ti súper como salido de lo normal que creas que va a ser interesante para para estos emprendedores algo que nos pasó a nosotros el año pasado juan nosotros creamos cértica en septiembre del 2020 y el año pasado el ser nominados entre las 100 mejores del país ok tanto del país apenas haber nacido eso 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 uno le da una una retribución un orgullo no porque otra otros te reconoce entonces cuando uno ve todas esas cosas que va consiguiendo y mira hacia atrás yo recuerdo cuando 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 el cole mandaron a hacer una como él como como te veía en cinco años y sólo tengo en mi casa un tesoro y hay una de las cosas que yo había escribí era yo me veo en cinco años creando mi propia empresa ok pero no tiene ni idea de cómo crear empresa como te metes en este mundo de emprendimiento ves como el país se está apoyando mucho todo esto como como el talento local estamos a la misma capacidad de competir con el exterior si entonces una de las de las cosas que me dicen es cómo haces para tu sin capital yo ya se le digo mira si tu idea es buena si tú tienes unas unas ganas muy fuertes de hacerlo hay muchas personas esperando te esperando de para poder invertir en ti pero a mí me viven preguntando por qué ando fregando con eso con polkadot con poligon matic cardano xiri un bitcoin ahí te leí el portafolio que tengo más o menos pero yo tú sabes yo cuando voy a comprar te llamo a ti que hay que comprar ahí para que si comprarías hoy qué monedas compraría si es la pregunta las criptomonedas y yo estuve en el césar la semana hace dos semanas ajá y estaba había un poquito de contradicción porque decían que las criptomonedas salían de la nada que eso era especulación sí pero cuando tú estudias y te dedicas a estudiar los proyectos para qué va a servir exacto tú sabes y tú entiendes por qué se valoriza una moneda por menos solana pasó de valer 12 dólares a valer 150 o 100 dólares se nos cayó ahorita o no un poquito pero entonces qué pasó allí la innovación tendró lo que quisieron eso esos desarrolladores fue impresionante esa innovación lo que hizo fue que generó más adeptos y eso infló la moneda porque lo que lo que hace que su moneda crezca es la capacidad de poder materializar lo que se comprometieron a materializar hoy proyecto mi proyecto favorito se llama cardano yo te lo he dicho en reiteradas ocasiones cada vez que yo puedo compro cardano así está en 1 si está en 0.5 si está en 0.05 porque la trayectoria el equipo que hay detrás a donde quieren llegar lo que han hecho para llegar y cómo lo han venido haciendo es impresionante yo auguro cardano que un disclaimer no si no 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 es un consejo de inversión pero yo cardano lo veo 100 dólares y 200 dólares en el corto plazo vamos a hacer yo creo que hay que hacer un siguiente vídeo una entrevista adicional porque este es un tema que a la gente le interesa mucho y somos neófitos no tenemos ni idea entonces nos cuenta con la iglesia estaremos molestando bueno cuenta conmigo siempre no gracias gracias por la invitación este mundo de la escrito un mundo interesante hay trillones de dólares invertidos allí y uno se pregunta por qué alguien pone dinero en eso no algo algo debe ver en eso sí y qué chévere que podamos en unos espacios adicionales compartir el conocimiento que tenemos acerca de eso muchas gracias de verdad y felicitaciones son demasiados logros para tan poquitos años además gracias gracias gracias